hermano saludo como esta la cosa estamos bien gracias a dios la virgencita como esta la salud estamos ready gracias señor me alegro verte bien te puedo echar un poquito mas para atras por favor para que quede mejorcito como si te puedes echar un poquito mas para atras para que se vea mejor en la pantalla por favor ah si si ahi se un poquito mas para atras para que se te vea la cara completa ahi ahi esta bien tu para atras perfecto como esta mi hermano saludo bendiciones estamos bien gracias a dios compadre gracias estamos ready como esta la salud te veo entrenando fuerte no te escuches repiteme como esta la salud te veo entrenando fuerte trabajando duro trabajando duro porque tu sabes que viene en un año largo si yo permite entonces trabajando duro para para hacer lo mejor posible me entiendes hacer hacer el trabajo como se debe como esta papá y mamá estan bien tus padres estan bien gracias a dios compadre estan bien todo el mundo esta bien esperando momentos mejores para traerlo para aca eso esta bien Rony háblanos de tu contrato con los marineros de Seattle dice el dicho que el hijo bueno a su casa vuelve como te sientes bueno yo te digo me siento contento me siento alegre porque ese fue el equipo el primer equipo que me dio la oportunidad a mi me siento super contento super bendecido de que me hayan dado la oportunidad otra vez y nada esperando que llegue el momento para demostrar a la gente que el día todavía que el día está ready el día está listo para la pelea bueno te vemos trabajando fuerte con ir hacia la avenidera campaña de este año 2021 como dijimos anteriormente nuevamente a tu casa los marineros de Seattle el equipo que te dio la oportunidad sabemos que que va a lograr tu espacio porque está trabajando para eso así es tú sabes que el año pasado se jugaron nada más 60 juegos fue una temporada corta y un poco frustrante para mí por la lesión y la cosa entonces ahorita ya las cosas se están acomodando otra vez gracias a Dios y nada estoy enfocado en estar bien en estar saludable eso es lo que estoy enfocado ahorita como usted como mismo dijiste ahorita trabajando trabajando duro estoy metiéndole como nunca estoy trabajando ahorita estoy trabajando tranquilo enfocado en principalmente en bajar de peso porque tú sabes que llegó un momento en la pandemia que me puse muy gordo entonces ahorita estoy tratando de bajarle peso y buscar un poquito más de masas musculares hablando de la lesión ¿cómo va eso? ¿está al 100% ya? sí bueno gracias a Dios estamos al 100% yo estoy en 20 de diciembre el año pasado yo tiré que hice la presentación con los equipos me tocó me tocó tirar el bullpen de 45 picheos estaba oscilando entre 89 90 millas tú sabes la gente no fue entonces me siento bien me siento bien gracias a Dios tú sabes que ese tiempo que yo hice la presentación no es un tiempo de estar tirando duro porque tú estás en un proceso de preparación entonces la mayoría de los equipos lo que fueron fue a ver cómo pasaba mi brazo si yo me sentía bien entonces gracias a Dios me siento nítido como dicen ustedes los dominicanos me siento nítido gracias a Dios mi hermano tenía más equipos interesados más ofertas sí sí tenía tenía como como seis equipos que querían que que querían que querían firmarme tenía mejor tenía dos mejores propuestas que la que me asociaron pero tú sabes eran equipos que yo tenía aquí y la a a a a llegar a hacer hacer el trabajo y tú sabes que yo vengo ahorita a una lesión yo necesito un equipo que ya la gente sepa en qué es lo que yo puedo hacer que me que yo sé que me van a dar la oportunidad de hacer el equipo entonces dije yo ahorita no estoy atrás de dinero yo estoy atrás ahorita de oportunidades que me dejen pichar que yo pueda hacer el equipo de grandes liga entonces por eso creo que tomé la mejor opción especial porque tenía los piratas tenía el mismo Texas que estaban interesados en mí y los piratas me hicieron una propuesta de mi de de yo fui en un Seattle el contrato de grandes liga si hago equipo fueron 900 los piratas me estaban ofreciendo un millón punto y pico y tú sabes si yo voy para los piratas ahorita yo soy agente libre yo tengo que llegar a trabajar duro y tengo que demostrar a la gente ya en Seattle la gente sabe lo que yo puedo hacer entonces yo voy a tomar la mejor opción me senté con mi familia y y hablamos en eso y la mejor opción va a ser el espaciaro porque yo sé que en Seattle ya todo el mundo sabe lo que yo hice en el 2019 y fue el equipo que me dio la oportunidad de 2014 y ellos saben lo que yo puedo hacer entonces no vamos a ir para donde creemos que pueda ser que pueda ser que me den el chance yo creo que fue la mejor opción como tú acabas de decir en Seattle vamos que era la puerta de el nombre de Rodney Elía está en el libro de récord tuviste muy buenas presentaciones con el equipo de Seattle y para mí que fue la mejor opción Sí, sí hermano yo pienso que todo el mundo tuvimos de acuerdo hablé con mi abogado también mi abogado me dijo hermano pero tú sabes que el abogado lo que están buscando siempre es que entre más ganas tú también más ganas entonces le dije hermano yo ahorita yo ahorita yo sé que es una buena propuesta que me hicieron los piratas pero yo ahorita lo que necesito es fichar brother si yo aseguro este año y yo tiro bien en Seattle el año entero con Dios mediante que me vaya bien el año que viene va a venir dinero solo hermano eso no es eso no es mi felicidad ahorita el dinero no me hace feliz a mí me hace feliz estar saludable y que yo pueda pichar y que yo pueda demostrar lo que yo pueda hacer porque yo sé que hay mucha gente en Washington que no quedaron complacidos con lo que pasó conmigo ¿me entiendes? entonces mucha gente dice no esto es lo que vino para acá fue a coger un anillo de serie mundial y ya se fue no son cosas que uno no controla son cosas que pasan las lesiones no las controla nadie hermano entonces por eso estoy enfocado en mi trabajo estoy enfocado fuertemente en fortalecer mi brazo mi hombro mi codo trabajar no olvidarme de mi pierna para yo hacer el trabajo como se debe y callar un poco de boca por ahí que han hablado muy mal sobre mi persona ¿me entiendes? pero es como tú lo acabas de decir tú siempre has sido un trabajador incansable los números están ahí tus años en Seattle lo dicen por sí solo están los libros de récord enfócate en lo que tú crees tú eres un fiel creador en Dios porque todos lo sabemos los que te conocemos sabemos que tú crees en Dios en tu familia y enfócate en eso olvídate de esa gente negativa que lo que quieren es hablar por hablar usted es un luchador y yo confío en Dios de que usted lo va a lograr no, no tú sabes yo no me enfoco en la persona no sabes como dicen que son como dicen en la dominicana los haters y la gente yo no me enfoco en eso exacto porque esa gente al final no me dan de comer a mí ni de comer a mi familia ni le pagan no me pagan no pagan entonces yo no no me enfoco en eso yo estoy enfocado en mi trabajo en estar saludable y yo demostrarle a la gente y demostrarle a mí mismo que yo sí puedo yo sí puedo seguir adelante que yo puedo yo puedo hacerle la lía del 2019 que salgo 14 juegos en 16 apariciones entonces yo lo único que le pido a Dios hermano todos los días y ante dormirme siempre rezo y le digo a Dios que me dé salud que lo demás lo hago yo porque yo sé que yo tengo el talento para hacerlo y ya lo demostré un año entonces yo lo único que digo Dios mío dame salud lo único que te pido papá Dios que lo demás lo hago yo y yo sé que yo saludable yo sé que yo voy a hacer muchas cosas bonitas y usted que me ha dado un grado de confianza me ha brindado su amistad para mí le digo a los que están conectados con nosotros los que van a ver esta entrevista en YouTube tu humildad te hace grande y Dios no abandona a sus guerreros exactamente exactamente hermano yo no yo sabe yo cuando me dio la noticia que te dejó Washington libre yo no ni me asusté ni nada nada más dije papá Dios todo está en tu mano yo como quiera yo sabía yo me imaginaba que iba a pasar porque yo me metí casi un año entero sin picharla ahí y obviamente iba a suceder ellos me querían tuvieron el cuando yo cuando empezó cuando regresamos para atrás para la temporada estuvieron hablando conmigo para firmarme este año y la cosa pero vine y me lesioné entonces no se pudo dar porque ellos querían asegurarme por un año más pero con esta lesión llegó después que empezó la pandemia y vuelvo para atrás y vuelvo lesionado entonces yo dije no yo le dije a la abogada le dije mano apenas acaba la temporada yo te puedo asegurar que me van a que ellos me van a dejar libre le dije pero ni te asustes ni te yo sé que eso va a venir y porque me dieron la opción también dijeron quieres jugar liga menores aquí mismo en Washington o quieres ser gente libre y me dice el abogado tú no has tirado tiene un año y medio sin tirar una pelota piensa bien lo que tú vas a decidir yo creo que es mejor quedarte en Washington así sea en liga menores con un terreno te van a subir ella no papi no y yo confío en mí yo confío en Dios y confío en mi talento yo voy para la agencia libre yo voy a conseguir trabajo hermano yo tengo confianza yo voy a conseguir trabajo y le dije si no es aquí va a ser en Japón en Corea en Taiwán así sea en Rusia hermano se va a conseguir trabajo porque yo ando pegado con papá Dios y ese que controla todo entonces vamos a darle para adelante yo me voy a preparar bien voy a trabajar duro le dije tú encárgate yo lo único que le dije así le dije con esta palabra le dije tú encárgate de conseguir los escados hermano para la presentación lo demás me encargo yo eso es lo único que tú tienes que hacer encárgate de conseguir que los equipos el día 20 de diciembre estén presente donde sea la presentación lo demás lo hago yo mi hermano está bien mío está bien tú eres que sabe no yo tú eres que sabe te estoy diciendo yo que yo el 20 de diciembre voy a estar listo para una presentación hermano ya tú lo demás lo demás te preocupate tú preocupate porque estén los equipos ahí y así pasó yo recuerdo que la última vez que hablamos me hablaste a sí mismo con esa misma seguridad y gloria a Dios ya ya tiene trabajo llegó hermano llegó tú sabes que que uno yo no es que se me sea el hombre más confiado yo estoy confiado en lo que yo hago porque yo no soy tú sabes yo no soy el superhombre pero que yo sé que yo estando saludable que yo pueda tener mi pelota tranquilamente con la bendición de que está arriba hermano que se lo puede todo yo sé que la cosa yo la voy a hacer bien yo sé que yo la voy a hacer bien porque si ya yo vengo haciendo durante casi 5 años que tengo en Grandes Ligas casi no 5 años que tengo en Grandes Ligas porque yo la voy a dejar de hacer de un año para otro no yo lo a mí lo que a mí lo que me ha dañado un poquito mi carrera ha sido la lesión hermano porque si tú te pones a ver después después de esa primera mitad en el 2019 si yo hubiera tirado el año entero con los nacionales hubiera terminado a lo mejor ahorita yo fuera un tipo que fuera millonario ¿me entiendes? pero yo no tengo feo con eso Dios no lo quiso Dios no lo quiso así hermano Dios lo quiso de la otra manera a lo mejor algo me está enseñando o algo me está demostrando ¿me entiendes? entonces yo no lo veo de la manera ahí que wow si tuviera red hubiera cogido 10 millones 15 millones porque yo venía siendo uno de los mejores en el 2019 entonces yo no lo veo de la manera de que wow que el dinero y que no 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 si Dios lo quiso así hermano vámonos por esa ruta porque es el que guía y como dicen por ahí él te aprieta pero cuando él te hace así hermano es aguacero para mayo pile de bendiciones entonces yo no yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo y yo todo lo hago en su mano y que llegue el momento para ayudar a mostrar lo que bueno tiene tiene un brazo saludable ya gracias a Dios tiene la experiencia que son factores importantes y tiene la bendición de Dios que es lo más grande lo que necesite la salud y más nada exactamente bro exactamente y gracias a Dios Dios me pone personas al lado mío que llegan que llegan a mí que yo digo wow esto es increíble como pasan las cosas así pero ese río que briga de esa manera cuando yo me lesiono yo necesitaba de un training y hermano me lesioné hoy sábado el domingo en la tarde me llama un trainer aquí un trainer de México que es trainer de los Sultanes Monterrey ya había trabajado con él en el 2017 se llama William Ruiz hermano yo dije esto es increíble y papá Dios necesito mira cómo ando yo andaba desesperado porque no tenía con quién trabajar y en eso me suena el teléfono eso yo oye hermano cómo te sientes cómo está la cosa me vi que te lesionaste en la vagina y yo sí bro me lesioné tú no necesitas un trainer que trabaja contigo dije mierda esto es increíble hermano me ericé me ericé y dije wow increíble increíble como tú briga bro me decía sí hermano sí claro que necesito un trainer hermano y de una vez me lo llevé para Washington y trabajamos no me pude recuperar el 100% porque ya cuando llegó y el daño estaba hecho ya pero este año he estado trabajando con él desde noviembre desde que terminó la temporada hemos estado trabajando y gracias a Dios hermano ya estoy ready ya me siento bien me siento bien me siento fuerte deseoso que empiece la temporada para ayudar a la Seattle en lo que se pueda así sea cargando agua sí sí en la forma que tenemos trabajando las redes sociales está trabajando con hambre de seguir hacia adelante y como tú dices demostrar que que hay roben y elías para rato exactamente hermano exactamente tú sabes que en Seattle este año vi que hasta hablando de gerentes de que quieren ganar la zona esa zona el grupo el grupo ese que tienen ellos que quieren ganarle ahí esa zona yo pienso que hay muchos equipos hay muchos equipos esos cuatro equipos son buenos en la zona que estamos pero nada es imposible hay un equipo de mucho talento mucho talento tiene Seattle ahorita eso es que uno de los equipos más talentosos que en la grande league ahorita sean los marineros de Seattle y pienso que si se juega la pelota bien y se juega en equipo yo creo que se puede cumplir el objetivo porque aquí nada es imposible entonces nada más que las cosas salgan bien y que trabajemos en equipo y quien más que tú para saber ya que tú conoces esa organización y tiene la confianza de él porque básicamente va para tu casa exactamente no yo sé que se pueden hacer grandes cosas ahí con esos muchachos que hay porque hay mucho talento y no tanto lo que están arriba no tanto lo que está en el equipo grande sino lo que viene atrás que ya está a un paso de jugar a grandes liga ahí hay un Julio Rodríguez que jugó en Dominicana con el escogido Julio Rodríguez ese tipo es un talento en bruto ese tipo es ese tipo hace una estrella es un maitrao un maitrao hace ese muchacho lo que hay que darle un poquito hay que darle un chismar pero ya eso que hizo jugador en Dominicana yo lo vi creo que esa fue la mejor decisión que él tomó en su vida jugador en Dominicana ahí hay un tal Kelecni que lo cambiaron de Lomé un Zulo que también eso va a ser un peloterazo y son muchachos que están ahí que posiblemente este año debuten en grandes liga tienen el centerfield que yo pienso que es un pelotero extra binario quedó el novato ya mira lo que hizo este año quedó novato el año y como eso te puede emocionar uno cuánto en el picheo tienen 2, 3 o 4 propietos que jugaron en grandes liga este año que también tiran duro y se pueden hacer muchas cosas hermano lo que hay que tener que hay que estar y que es un muchacho que esté saludable todo que haya salud principalmente que esté saludable y que se juegue la pelota en equipo que sea un equipo que sea una familia yo pienso que eso es lo importante para uno jugar uno playoff o que se juegue la pelota en armonía hermano yo pienso que eso es lo principal y que haya un líder muy importante que tengan un líder o que tengan dos líderes no importa que sean uno o dos pero que cuando esa gente hable que se escuche tú hablas de liderazgo hablas de un líder en un equipo de béisbol y hablaste también de que no hay nada imposible ¿qué te pareció a ti cambiando ahora un poquito el tema el béisbol de la república dominicana tu equipo las águilas ibaeñas nadie lo daba como favorito y hoy en día las águilas ibaeñas son los campeones nacionales y van a representar la república dominicana en Mazatlán México la serie del Caribe hermano ¿qué te puedo decir de las águilas? tuve así así de ir para dominicana a pichar hermano tuve ya hasta tenía toco ahora con Ovalle lo del contrato todo los vuelos de mi familia y toda la cosa para pichar allá pero vino lo de la presentación porque yo iba a pichar en los play-offs vino lo de la lo de la lo de la presentación con los equipos eran del league eso entonces le dije vaya hermano yo estoy enfocado más en esto yo quisiera ir a la dominicana a pichar pero estoy enfocado en firmar con un equipo primero de la de la liga y después hablamos de lo que viene más adelante entonces tuve cosas aquí que hacer en mi casa con mi familia y eso entonces no llegamos yo creo que no puedo llegar allá pero tú sabes yo lo apoyo de aquí y hermano ¿qué te puedo decir de las águilas? ahí la nadie lo daba por favor nadie lo daba por ganado yo de que vi el equipo desde que yo vi los muchachos yo dije esa gente esa gente tiene un equipo de grande liga es un equipo de grande liga lo que hay ahí ahí son pocos peloteros que no son que no tienen experiencia de grande liga pero la mayoría han jugado de grande liga como los demás equipos también todo el mundo tenía un line-off que tú decías wow correcto wow yo que tú tuve el equipo de los toros tú decías ¿a quién le picheo? a los toros del este ¿a quién le tiro? la estrella con un Tatis con un Robinson Cano jugando tú dices ¿a quién le picheo? porque son caballos iba para Licei pui con los toros te iba para Licei Bonifacio los dos Bonifacio el otro dice ¿a quién le tiro? te iba para los gigantes no los gigantes y para mí para mí después de los toros después de los toros te iba después de los toros para mí el segundo mejor equipo en line-off y en Rotten eran los gigantes esos gigantes le he cogido esos gigantes de los gigantes de Cibago esos gigantes tienen un equipazo de pelota cuando yo estaba aquí con el pana mío le dije hermano me voy a decir algo si esa gente de los gigantes dicen a batear no hay para nadie oíte no puede pichar a nadie Peguero Juan Francisco el Rona Guzmán el Siri si a quién tú le picheas el aviatal Avelino el Moisés Sierra oye ya van 6 peloteros que son los que de 9 en un line-off dice a quién tú le picheas pero tú sabes yo siempre he ido a mis águilas yo sé que mis águilas van contra viento y marea y le dije a mi padre hermano todo también pero las águilas con las águilas hay que contar hermano tenemos un Juniecki tenemos un Juniecki Maya que ese tipo se crece a la hora a cero a la hora que tiene que crecer es como que se activa el chip y dice aquí es que yo soy tenemos unos peloteros ahí que tú dices wow estos peloteros no hacen bulla pero cuando explotan es un problema tenemos Juan Lagares que demostró que eran de liga ese tipo Juan Lagares demostró que ese tipo eran de liga Jonathan Villar el Camargo ese compadre Camargo dime de Camargo Joan Camargo ese tipo un pelotero el veterano Cabrera compadre Mecky Cabrera brother te dije yo le dije a la gente hermano no hay chance con las aislas ese buspen tú sabes veras a decirte algo así tan sencillo tener a Nathalie Feli en un buspen de cualquier equipo de pelotas tiene que ser un privilegio un privilegio tener a un Nathalie Feli un tipo un tipo que pichó en series mundiales que dono basta el año que tipo una eminencia compadre una eminencia en el vivo yo lo acabo de entrevistar a él gracias a Dios si yo yo vi que le entrevistaste ayer lo antiel tenerla un tsunami tener a tsunami abriendo un juego de pelota a las águilas tener un Jonathan Villar de primer bat en un equipo de pelota y después tener piché como Yuneki Maya como el otro cubano que tiró ahí no me acuerdo el nombre ahorita tenía Marcos Di Flan tenían a Rosso Di Flan a Rosso el Bupin teniendo un chamaquito ese de que Detroit que tira durísimo y zurdo no hermano ese equipo estaba completo completo yo dije bueno hermano cuando oí que no que 3-1 y que 3-1 yo voy al mío yo sé que no pierdo vinieron de Antea pum 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 remataron y yo te puedo decir cubrí todos los juegos de las águilas y baeñas durante la serie completa pero para mí el factor principal fue no sé si te diste de cuenta que siempre le pedían a Dios se doblaron se doblaron se lo pegaron de rodillas darle la gracia a Dios todo el tiempo sí sí todo el mundo todo el mundo otro tipo otro que se me quedaba otra gente otro que se me quedó se me quedó un pelotero muy importante en esa victoria de las águilas Francisco Peña el catch wow muy importante muy importante increíble que ese ese era el principal que decía vamos a rezar vamos a rezar después de juego y vamos a rezar antes de juego de la iniciativa ellos en la organización de las águilas ibaeñas tuvo tuvo esa seguridad y esa certeza de que iban a ganar el campeonato desde su primera rueda de prensa si si la escuchas te darás cuenta que ellos lo hablaron así el manager lo dijo Felipe lo dijo vamos a celebrar en enero me parece 18 lo dijeron ellos claro y así fue gracias a ellos hicieron hicieron buen trabajo hicieron buen trabajo esos años que te digo hermano gracias de corazón por todo tu apoyo gracias porque siempre cada vez que te llamamos ahí está dice presente aquí estamos en Cleveland esperamos verte con tu equipo los marineros de Seares visitando a los indios de Cleveland por aquí si tú puedes por favor enviarle un mensaje a tus fanáticos de las águilas ibaeñas felicitaciones a la organización el espacio es tuyo mi hermano nada mi gente escuchaste aquí sí 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 mi gente aquí de este lado Ronnie Elía usted sabe la gente de las águilas se le quiere mucho de corazón felicidades por esa corona 22 muy esperada y ahora no pueden decir que el ICI es el que más gana no ya ahora las águilas también tiene abuelto también se le quiere mucho de verdad yo siempre sigo el dominicano ese es mi segunda casa aquí trabajando duro para lo que se viene tú sabes con la bendición de Dios siempre y Dios me lo bendiga todo y cuídese mucho la pandemia está bien brava está acabando con mucha vida inocente y nada cuídense se le quiere señoras y señores esto es Facebook Caliente RD un servidor Pedro Rosario nuestro hermano Roenis Elía le deseamos lo mejor con los marineros de Siares en esta próxima temporada 2021 síganos en nuestro canal de YouTube compartan nuestro video y opriman la campanita de notificación Roenis se me escapaba algo para los aguiluchos que están conectados que hay varios a Roenis Elía le llaman el Come Tigre en República Dominicana sí, sí, sí ese nombre se quedó se quedó se quedó porque Alicé cada vez que lo veía me transformaba como yo era bueno Roenis bendiciones y gracias mi hermano gracias a ti gracias a ti de verdad muchas gracias por la oportunidad ok gracias a ti gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!